La Fiscalía General de la República acusó la mañana de este miércoles a Isabel Cristina Lainez de Pérez, exjefa de la Dirección de Auditoría 3 de la Corte de Cuentas, por omitir en una auditoría hallazgos que dejaban entrever posible corrupción en la gestión del exfiscal general Luis Martínez. Específicamente los hechos que se le están atribuyendo consisten en que en el año 2017 se realiza una auditoría de gestión en la Fiscalía General de la República. Se estaba auditando la gestión de los señores Luis Antonio Martínez González, exfiscal general de la República, y Mauricio Antonio Llanes Morales, exgerente general de la Fiscalía. Y pues no obstante que se encuentran graves irregularidades en el manejo de fondos públicos, tal como lo dejaron consignados los auditores en su papel de trabajo, la directora de Auditoría 3, ya relacionada, decidió que no se consignaran en un informe final y por lo tanto no se remitió el caso a las cámaras de segunda instancia de la Corte de Cuentas de la República y no se les procesó a Luis Antonio Martínez y a Mauricio Antonio Llanes en los juicios de cuentas como lo ordena la ley de la Corte de Cuentas cuando hay mal uso de fondos públicos. La acusación fue interpuesta ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. De acuerdo a nuestra investigación, por el momento ya no está ejerciendo el cargo. ¿En qué periodo fue? Los hechos ocurren que se están investigando en el año 2017.